en exclusiva. Pues mira, la estrategia es que no hubo estrategia, es que evidentemente los partidos políticos y los políticos actuales son políticos de tele o políticos de radio, entonces la estrategia fue salir a la calle, utilizar la red social, hoy la red social es una herramienta poderosísima que cuando te involucras con la comunidad y te haces parte de la comunidad, la gente te conoce más que con un spot de televisión, entonces vencimos no solamente al sistema de gobierno y de partidos, sino también al sistema mediático, porque no usamos televisión ni usamos radio, y eso obviamente a la población le agradó, le gustó, el hecho de que no se gasten recursos públicos, el éxito fue también no gastar los recursos públicos, hacer una plataforma de recaudación a través de Facebook, y eso obviamente nos permitió generar confianza, y la gente se involucró, o sea, hubo un voluntariado enorme en la red social, hubo toda una estrategia que hicimos para la comunicación individualizada, empezamos toda nuestra estructura electoral pues reclutada a través de la red social, y obviamente toda nuestra estructura de movilización también se hizo con células de movilización a través de la red social. Bien, y ahora que ya pues es virtualmente el gobernador electo, ¿cómo gobernar, cómo hacer para que las cosas cambien? Porque no se puede simplemente llegar y decir borrón y cuenta nueva, seguramente debe haber... Así decían cuando empecé la campaña, todo el mundo decía, no se puede ganar una elección sin partido, no se puede ganar una elección sin estructura, no se puede ganar una elección sin las prerrogativas públicas. El no se puede no existe en mí, eso no es algo que yo tenga ni en mi vocabulario, ni en mi pensamiento. Todo se puede en este país si se tiene la voluntad para hacerlo. Tenemos que entender que los problemas que se tienen en un estado, en una ciudad, en un pueblo, todos tienen solución cuando se dice la voluntad y se busca la manera de solucionarlo. No todo es dinero, no todo es recurso público, no todo es el no poder. O sea, hay problemas en todos los estados del país que no se resuelven porque el gobernante se la pasa de socialito o porque el alcalde simplemente dice que no hay dinero y no busca solución. Yo soy un hombre que está hecho a la adversidad para vencer la adversidad y todo lo vamos a poder hacer, al menos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y eso lo vamos a lograr, siendo un equipo de gente capaces, no llevar a los cuates de Jaime para cubrir cuotas. No tenemos compromiso con ningún partido, no tenemos compromiso con ningún ente económico, ni tampoco con ningún ente mediático de comunicación. Claro. ¿Va a renovar toda la estructura de gobierno, Jaime? Toda, totalmente. Vamos a hacer una renovación completa de todo el sistema de gobierno. Vamos a reducir el aparato de gobierno sustancialmente, no solamente para ahorrar, sino para maniobrar. Hay muchos huevones en el gobierno. Hay mucha gente que no hace nada, que cobra y no hace nada. Hay una burocracia muy, muy acostumbrada a no tener la emoción que se necesita. Hay que impundirle la emoción para poderle servirle a la comunidad. Hoy podemos, a través de la comunicación individualizada, resolver los problemas de la gente sin necesidad de tanta burocracia. Bien. Y hablando de esa burocracia y de gente que no hace nada o a lo mejor hizo cosas mal, ¿qué va a pasar con el gobernador Rodrigo Medina, Jaime? Va a pasar lo que tiene que pasar. Es decir, si hizo mal las cosas, tendrá que pagar lo que mal hizo. Y obviamente no es solamente el responsable, es responsable en muchos actores del gobierno. Porque todo el mundo culpa al gobernador, pero el gobernador también tiene un equipo de trabajo. Claro. Y tiene responsables en las áreas que evidentemente se genera corrupción y se genera mal manejo de las cosas. Pues todo esto lo vamos a revisar. No vamos a perder tiempo, yo no voy a estar de auditor. Vamos a formar una fiscalía anticorrupción, donde el fiscal será propuesto por los ciudadanos para que el gobierno no lo mande, no lo influya. Que revise todo el gobierno, pero que también revise al gobierno que va a entrar. Que nosotros también llevemos las uñas cortas, porque si no, luego también vamos a ser sujetos a esto mismo que está pasando cuando terminemos el gobierno. Yo quiero terminar el gobierno satisfecho de haber hecho cosas por el beneficio de la ciudad de Nuevo León. Señor Rodríguez, saluda Gabriela Rey. Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Gusto de saludarte. Igualmente. Usted habla de voluntad, usted habla de equipo capaz, pero no podemos dejar de lado que también la política es un campo minado. La política, pero no somos políticos ahorita aquí, somos ciudadanos. Los políticos que se sigan peleando entre ellos, ellos hagan su trabajo. Nosotros vamos a gobernar Nuevo León sin los políticos. Vamos a poner un ejemplo en el país que la partidocracia ya llegó a su propósito y tienen que renovarse. Tienen que, y yo hablo de la partidocracia porque el gobierno llegan solamente los que están en la cúpula de los partidos. Si los partidos renuevan sus formas, sus maneras y se nutren de ciudadanos capaces, pues tienen vida para siempre. Pero ahorita creo que no están muy bien calificados que digamos. No sé cómo anden por allá para tu ciudad, pero debo de decírtelo también. Es que muchos de ustedes siguen pensando que son los dueños de la voluntad de todos y no es así. Es decir, los gobernantes no debemos de creernos reyes. Eso terminó. Voy a hacer una historia. Cuando terminó la monarquía. Pero, pero, don Jaime, usted está totalmente de acuerdo y está totalmente consciente que usted está haciendo historia y de la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Claro, sí estoy siendo muy... Y de la gran expectativa que está causando, no a nivel nacional, sino... Por eso mi discurso no va a cambiar. Muchos me dicen, hoy en el que conciliar, pues tenemos que conciliar con los ciudadanos. Tenemos que trabajar haciendo una alianza muy fuerte con los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a hacer. No voy a seguir el libro de siempre de que hay que hacer las cosas así, mira que hay que acordar con esto y con aquello. No, eso. Aquí ganó los ciudadanos, ganaron y son los que van a llegar al poder. Los partidos que se aguanten, o sea, perdieron la confianza de los ciudadanos y ganaron algunas posiciones, bueno, pues que lo hagan bien, que trabajen bien. El gobierno los va a apoyar obviamente a los partidos que ganaron, no a los partidos políticos que representan. Y los alcaldes y diputados que ganaron, cualquiera que sea su origen o partidista. Se tienen que olvidar de esos partidos, en lo que están gobernando, porque si no, van a recibir el rechazo de los ciudadanos. Eso es algo que ya no tiene reversa. Hoy los ciudadanos de Nuevo León han despertado y espero que este ejemplo de Nuevo León lo sigan en Chihuahua y lo sigan en Durango y en Baja California y en todas partes. Eso va a hacer que tengamos un país mejor. Y yo seguiré insistiendo en que los partidos hay que darles vacaciones en una temporada. Oiga, Jaime, ¿entonces no va a incluir a ningún político dentro de su gabinete algún político que diga este sí vale la pena independiente de los partidos? Bueno, ninguno, ninguno, porque ya todos tuvieron una posibilidad y no han podido resolver los problemas. Siempre buscan excusas, no hay presupuesto, no tuve oportunidad, me faltó tiempo, ténganme paciencia, todo ese tipo de cosas que yo he escuchado. Yo he tenido cargos y siempre hemos hecho las cosas que decimos. Por eso los ciudadanos de Nuevo León me tienen confianza, porque donde hemos ido hemos cumplido lo que decimos. No hice una campaña ofreciendo como santo claus. No soy ni santo claus ni superman, pero sí puedo ser el viajero solitario, en donde hagamos justicia. ¿Y los ciudadanos van a poder evaluarlo también, Jaime? Claro, claro, vamos a someter ya al Congreso la figura de revocación de mandato. Yo me voy a someter a eso. Lo aprueben o no los diputados. El tercer año de gobierno calificará al ciudadano. Si no la hice, me voy para mi casa. Eso es algo, también quiero poner un ejemplo, de que todo aquel que vaya conmigo al gobierno podrá ser militante de un partido político, porque muchos militan ahí, pero no tiene que renunciar al partido político antes de tomar posición o invitamos a alguien. No trabajará para ningún partido político y ninguno de los que vayan conmigo al gobierno será candidato a nada, estando nosotros en el gobierno. Entonces, así va a ser también con su gabinete. También los va a estar evaluando constantemente y si no funciona... Claro, también serán sometidos a la revocación. ¿Ya tiene por ahí estructurado un modelo de gobierno para el Estado? Sí, vamos a implementar un sistema de gobierno práctico, sencillo, simple. Vamos a usar la red social para evitar las audiencias públicas que son por cuento. Eso nomás sirve para aplaudirle al gobernante el turno y luego todo el mundo se va enojado porque no resuelves nada. Vamos a usar. Yo tengo... Soy un adicto a la red social. Te voy a dedicar dos horas diarias a responder todas las cuestionamientos, preguntas y soluciones que los ciudadanos nos den. Tengo posibilidad de atender a seis mil personas al día. Creo que sí puedo responderles con un equipo que hemos ido formando que llegará al gobierno, obviamente, para dar respuesta inmediata a los planteamientos que los ciudadanos nos hagan. Jaime, ¿cómo es su relación con el presidente de la República? Pues no lo conozco. Lo he visto dos ocasiones. Hablamos hace unos días y bueno, vamos a hacer una buena relación porque Nuevo León no se va a pelear con la federación. Nuevo León va a ser parte importante del motor de este país y el presidente creo que nos va a ayudar porque vamos a hacer los planteamientos muy concretos y muy objetivos. No vamos a hacer ninguna acción que no sea convenida, pero también la federación tiene que ver a Nuevo León como lo que es uno de los estados más importantes que le genera al país una economía que no recibe lo que le da. Pues vamos a replantear esta situación para poder resolver los problemas que tenemos ahorita en Nuevo León. Y en esta situación de economía, ¿qué hay del narcotráfico? Vamos también a... el gobierno no tiene por qué tenerle miedo al delincuente. El delincuente debe tenerle miedo al gobierno y a las instituciones del gobierno. Yo creo que el problema de narcotráfico es que los gobiernos no han hecho lo que tienen que hacer y que el consumo de droga ha crecido precisamente porque no hay oportunidades de vida para muchos y que el gobierno se la pasó armando la policía y ese es un grave error. Necesitamos armar la actitud y la conciencia de los jóvenes para que puedan ser productivos y les demos oportunidades de la vida. En Nuevo León tenemos 150 mil jóvenes que andan en la calle. Yo voy a ir por ellos, como lo hice en mi ciudad cuando goberné. Si vamos por ellos y les damos oportunidad, bajarán los niveles de violencia y de consumo de droga. Y entonces el narcotráfico bajará, el consumo y la violencia del Estado bajará. Jaime, hablando de armas, usted dentro de sus propuestas decía que había la posibilidad de que el ciudadano se armara. No, nunca dije eso. Nunca dije eso. Eso fue una mala jugada de la candidata del PRI que me hackearon mi cuenta de Facebook, hicieron una propuesta falsa. Yo nunca he dicho eso. No estoy de acuerdo en eso. No pienso que las armas sean una solución. Nunca he tenido un arma, nunca la quiero tener. Me caen gordos los cazadores que matan animales y no voy a usar ningún arma para resolver el problema de violencia. Pero incluso en una entrevista usted dijo que se va a capacitar a quien tenga arma y se va a llevar a un campo de tiro. Bueno, cuando estuve de alcalde de García, teníamos la violencia encima y había que defendernos en una ciudad en la que estábamos totalmente copados por la delincuencia organizada. Lo que hicimos fue capacitar a la gente para que supieran cuando hay un plazo, no un puente de la Virgen de Guadalupe. Para que supiéramos que los responsables de las colonias tuvieran la capacitación por si se ofrecen. Creo que es algo que tenemos que hacerlo. Todo lo que usted menciona suena tan sencillo, quizás es tan esperado por todos, pero ¿usted está consciente con todo lo que va a negociar, a gestionar, a trabajar, a luchar y a encargarse? Claro, amiga, estoy tan consciente que estoy en esto. Sé el toro bravo que estoy agarrando, pero le voy a echar una mangana y vas a ver que lo vamos a tomar. Es el tema que me siento capaz. No soy Superman, me lo aseguro, ni soy todólogo. Nos vamos a rodear de los mejores hombres y mujeres de Nuevo León. Y escogiditos, muy escogiditos, porque no va a ir ningún hijo de papi, ningún estiradito, ningún encorbatado al gobierno. Esos no sirven. Esos ya pasaron a la historia. Esos tienen que dedicarse a lo que decaban antes. Entonces, aquí no va a haber ningún recomendado de nadie. Va a haber los mejores. Y en eso estoy ahorita. Es una etapa en la que voy a escoger a los mejores. Ingeniero, ¿cambiará la forma en que, por ejemplo, se inauguran obras donde se espera hasta que llegue el presidente? No, no va a haber ninguna inauguración de obra. No va a ir el gobernador a hacer ningún acto protocolario. No vamos a pagarle ningún peso a la televisora para que nos promocione. Todo eso se va a acabar. ¿Cómo se va a enterar la ciudadanía de lo que haga el gobernador? Tenemos un canal de gobierno que se llama Canal 28 y 28 estaciones de radio gobierno. A través de ellas vamos a comunicarle a los ciudadanos, pero eso no nos va a costar. Son ya instalaciones y equipo que el gobierno tiene. Entonces, en las obras grandes, en las obras federales... Les vamos a hacer competencia a las televisoras, los programas de valores. Y vamos a contratar a los mejores para... Estoy pensando en invitar a Carmen Aristegui, a Pedro Ferriz, y a esa gente que se venga a trabajar en nuestras... Para que también sean comunicaciones objetivas y critiquen al gobierno. ¿No le tiene miedo a la crítica, entonces? No, amiga, porque la crítica siempre es constructiva. El ciudadano siempre critica constructivamente. Y siempre yo le hago caso al que me critica y nunca le hago caso al barbero, al lisonjero. Oiga, ingeniero, ¿qué opina usted de los otros candidatos independientes que se quedaron en el camino? Algunos sí lo lograron, pero la mayoría no. En la que sigue van a ganar. Esta fue una gran experiencia. Son hombres valientes. Se atrevieron a hacer cosas que normalmente no se hacen. Yo tengo un gran reconocimiento para ellos y una felicitación a todos ellos. Pero en la próxima le van a entrar muchos, va a saber. ¿Pero no encabezaría usted un movimiento así independiente? Voy a ayudarle a todos aquellos que me pidan ayuda para asesorarlos y decirles cómo, pero no me pretendo convertir en líder de nada. Quiero liderar Nuevo León. Quiero dejar historia aquí en mi pueblo y que mis hijos estén orgullosos de que su padre hizo cosas por el estado donde vive. Y por último, antes de concluir con esta entrevista, con este liderazgo y con esta expectativa que usted está generando, muchos incluso ya lo consideran como un candidato viable a la presidencia de la República. ¿Usted qué diría? Que no. Que no. Yo traigo un seshambra aquí. Voy a trabajar por Nuevo León. Le ayudaré a aquel valiente que se atreva en el país. A ver, se nos fue. Se nos fue, se nos fue. Se nos fue, lamentablemente. Bueno, pues. Ahí está. Ya va a ser complicado retomarla, pero bueno, pues está toda la entrevista, todo lo que queríamos preguntarle. Obviamente, pues por cuestiones de tiempo también, él no puede quedarse por horas y horas platicando, pero ahí está el pensar de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Él es el virtual gobernador de Nuevo León, que ganó con una cifra histórica y además participó el 60.09% del electorado, 60.05% de participación ciudadana en Nuevo León. De los que. De los que.